Sí, la verdad que es muy lamentable la situación de impunidad de tres años después del tremendo crimen y todavía no se cumple el compromiso también de las autoridades, sobre todo del Ministerio Público Fiscal, que se había dispuesto a encontrar a los verdaderos asesinos de Jimena y bueno, sobre todo el año pasado fue bastante bochornoso con tantos anuncios de imputados que poco, para mi criterio, tienen que ver con este crimen. Más allá de eso, yo creo que lo más importante es que acá no se encontró, a pesar de tener los ADNs encontrados en la escena del crimen, no se está buscando a los asesinos, no hay investigaciones que uno vea, por lo menos en el legajo de investigación, no se están haciendo las diligencias para encontrar a estas personas. ¿Los ADN fueron en ese momento? ¿Y la justicia y la información, no hay tecnología en Salta como para hacerlo o como para contratar a alguien que sí tenga la capacidad de encontrar o rastrear esto? Bueno, esa es una crítica que nosotros venimos haciendo desde siempre, la falta de capacidad del Ministerio Público Fiscal para desplegar las estrategias de investigación que impliquen a partir de los elementos que existen en el legajo, es decir, lo que se encontró en la escena del crimen y luego las averiguaciones que se pudieron hacer a través de algunos testigos, algunos datos que fueron surgiendo, por ejemplo, lo que se encontró después de varios meses en el teléfono de Jimena, de poder hacer un análisis y tratar de sacar un perfil de los posibles autores y, bueno, continuar esta búsqueda, esta investigación, hasta encontrar a algún sospechoso el que permita llevarlo y hacer el cotejo con estos ADN encontrados en el crimen, que básicamente es sangre, ¿no? O sea, con lo cual son perfiles genéticos puros. ¿Cómo está Cajal en estos momentos? Si bien usted lo representa, ¿cómo sigue la situación para él, a pesar de lo bochornoso que plantea la justicia? Bueno, él está muy decepcionado por cómo se fue manejando, sobre todo en estos últimos seis meses, ¿no? Con esta nueva línea del Ministerio Público Fiscal, de hablar mucho y, la verdad, y hacer poco en cuanto a resultados. Y creo que la gente también se da cuenta de eso, ¿no? La sociedad se da cuenta que por más que se quiera monopolizar la información y hacerla tendenciosa, finalmente, cuando no hay resultados, la gente está un poco cansada de que se los charle y que se intente convencerlas de cosas sobre las cuales no hay resultados. Bueno, en el caso nuestro es igual, lo mismo. Nosotros estamos un poco, bastante decepcionados, sobre todo porque se siguen perdiendo oportunidades de seguir buscando a quienes podrían ser los verdaderos asesinos. Pero nunca perdemos las esperanzas de que la investigación pueda tener un nuevo rumbo, pueda realmente plantearse de verdad en serio y que surge información que siempre estamos pidiendo a gente que pudiera saber algo, se haya enterado de algún comentario, que se haya filtrado por algún lado algún dato que nos permita hacer esas averiguaciones y poder dar, como siempre decimos, nosotros queremos dar como sea con los autores materiales de este crimen.